Esto está a fuego, los musicarios del ritmo, dímelo Adonislep You know how we rock, y estamos los EQUA, Adonislep, dímelo Y.M.C. Abre la pierna, abre la otra, que voy pa' dentro Abre la pierna, abre la otra, que voy pa' dentro Abre la pierna, abre la otra, que voy pa' dentro Los musicarios del ritmo, hay mucho lógico pa' que lo baile bien duro Tranco en la zera, tranco en la zera, tranco en la zera Dale-dale-go Los musicarios del ritmo, dímelo Adonislep ¡Esto está a fuego! ¡Ecuador! ¡Y estamos los... ¡Ecuador! 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 ¡Los musicarios del ritmo! ¡Algo exótico pa' que lo baile bien duro! ¡Los musicarios del ritmo! ¡Dímelo a Donny Slep! ¡Rayense! ¡Esto está a fuego! ¡A lo ritmo exótico! ¡Ecuador! ¡Ecuador!